A que mi compita Tony no quiere salir del baño A cuanto se paniquea, no mas quiere estar sorbeando La vista ya se le pierde, pero no quiere hacer caso Le digo que ya le baje, que se va a quedar trabado Porque es mucho lo que absorbe, y que le baje a su carro No quiere entrar en razón, prefiere andar bien pasado No se cuanto va a durarle, esta bolsita de coca Lo único que si se, tiene de reserva mota Por si se acaba el perico, ya tiene lista la hoja Un saludo para todos aquellos que no les gusta entrar en razón Por la forma en la que habla, se que esta ya bien trabado La gente lo esta notando, y me esta me avergonzando Le hago señas con mi mano, que deje de estar hablando Por fin se aventó un buen trago, que lo ha dejado dormido Espero no se despierte, de perdice este domingo Bastante me la he pasado, bastante me la he pasado Cuidándolo como a un niño No se cuanto va a durarle, esta bolsita de coca Lo único que si se, tiene de reserva mota Por si se acaba el perico, ya tiene lista la hoja Por si se acaba el perico, ya tiene lista la hoja